Esta es la información internacional en México en serio. El embajador ruso, ante la Organización del Tratado de Atlántico Norte, Alexander Rushko, aseguró que su país comenzó a aplicar medidas para contrarrestar el aumento de la presencia militar del bloque en Europa del Este. Venezuela, Paraguay y Argentina, entre otros países centroamericanos y del Caribe, resultaron ser las naciones con mayor corrupción del mundo, de acuerdo con el índice anual de la Organización Transparencia Internacional. Por el contrario, los países menos corruptos en América Latina fueron Chile y Uruguay.